Jujuy Jiménez reveló cómo vive la de soltera, no me juzguen. Sofía Jujuy Jiménez además de ser una modelo y una de las caras bonitas argentinas. También vive y está muy activa en sus redes sociales, tomando el mote de influencer. Allí, contó y habló acerca de su situación sentimental para sus seguidores en medio de los rumores tras su ruptura con Bautista Bello. Es que la ex pareja de Guillermo el Pelado López, con quien compartió cinco años de noviazgo el cual fue prácticamente el que impulsó su carrera mediática. Jugó con sus fanáticos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Y reveló detalles actuales de su vida sentimental. Luego de confirmarse la ruptura amorosa que tuvo con el polista Data Data Bautista Bello hace más de cinco meses. Muchos le consultan y le preguntan acerca de posibles nuevas parejas, o de cómo está su situación actualmente. Es por ello por lo que esta vez a Jujuy se le ocurrió tocar sola la temática y en sus historias de Instagram compartió una serie de fotos y videos donde se la veía con una remera naranja que rezaba la frase, No sé si enamorarme o irme de After. Debajo de la frase escribió, situación actual. Historia seguida compartió otra foto prácticamente igual, pero donde dejó una encuesta para que sus follovers respondan. Allí preguntó, comillas alguien más, y en las opciones de Jojo, con una emoji de una persona levantando una mano, estoy en unísima. Y debajo del recuadro con la encuesta escribió nuevamente entre paréntesis, no me juzguen. Nuevamente, en otra foto similar con la misma pilcha escribió un mensaje, dejaré que la vida me responda solita, besis. Que tengan lindo domingo. Así, la modelo, quien también fue pareja del extenista Juan Martín del Potro. Habló de su vida sentimental actual y dio a entender que no está preocupada ni apurada por encontrar pareja.